Música DJ Nafu, mercenario Osa Ahora es que vamos a tripear, todos juntos a janguear, a formar todos un vacilón Aquí se permite bailar, también se puede pelear y formamos en dos parísones Ahora es que vamos a tripear, todos juntos a janguear, a formar todos un vacilón Aquí se permite bailar, también se puede pelear y formamos en dos parísones Ahora es que vamos a tripear, a janguear, a bailar, a encender la mujer, a bailar, a mover Ahora es que vamos a tripear, a janguear, a bailar, a encender la mujer, a bailar, a mover Aquí se permite bailar y ahora vamos a vacilar, la madre es que no me grite Esto es para las decentes, también para las demente, para las chicas se griten Todas las chicas se griten Ahora es que vamos a tripear, a janguear, a bailar, a encender la mujer, a bailar, a mover Ahora es que vamos a tripear, a janguear, a formar todos un vacilón Aquí se permite bailar, también se puede pelear y formamos en dos parísones Ahora es que vamos a tripear, a todos juntos a janguear, a formar todos un vacilón Aquí se permite bailar, también se puede pelear y formamos en dos parísones ¡Ey! 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 ¡